Hoy es 7 de diciembre, un día muy especial en el que el pueblo creyente cristiano católico tiene un gesto que realmente se entiende en el contexto de una celebración mariana. El 7 de diciembre todas las familias acudimos a encender las velitas en las puertas de nuestra casa. Ese gesto, signo, tiene un significado muy especial. Es la forma pública que como pueblo creyente le decimos a la sociedad que nosotros estamos en vigilia, en vigilante espera ante una gran noticia. La gran noticia está en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Esa solemnidad nos muestra como Dios Padre en su infinita sabiduría ha querido preservar de toda mancha de pecado inmaculada la vida de la Santísima Virgen María por la misión que ella desarrollaría en el plan de salvación, ser la madre de Dios. Que esta experiencia de velitas marque una experiencia de unidad familiar. Los invito para que como familia encendamos las luces en familia y en ellas encontremos la unidad, esa que nos ha de identificar como una verdadera familia cristiana. Dios los bendiga a todos.